La encargada de desvelarlo ha sido la propia duquesa de Cambridge en un acto público en el que le preguntaron qué tal estaban sus hijos. Es sabida ya desde hace tiempo la curiosa afición de la familia real británica. Por las bromas y sobre todo por los motos. Ni uno de ellos se libra y, como era de esperar, la reina Isabel II es quien más acumula, los más veteranos de la familia se refieren a ella como Lilibet, mientras que otros optan por Mama O, en el caso del príncipe Guillermo, como Gary. La reina Isabel, el duque de Edimburgo, los duques de Cambridge. Y los príncipes Jorge y Carlota en Trupping de Calar 2016. Otros apodos sin duda sorprendentes son el del duque de Edimburgo. A quien su esposa llama Sausage, Salchicha, o el de Megan Markan. A quien su suegro el príncipe Carlos denomina Latunsteno por su carácter fuerte. También los más pequeños se están aficionando a esta costumbre y el príncipe Jorge. Se refiere a su abuela como Van Grant. Ahora se ha desvelado. Un nuevo mote para incorporar a esta divertida lista. Y es que según ha desvelado la duquesa de Cambridge en un acto al que acudió. En Léstar el pasado 28 de noviembre, sus hijos mayores se refieren a su padre como Pax. La nuera del príncipe Carlos se mostró muy espontánea. Con el público, al igual que el príncipe Guillermo. Juntos acudieron a la localidad. Para honrar la memoria de los muertos en un accidente de helicóptero junto al estadio de fútbol King Power hace un mes. Los duques de Cambridge durante un homenaje en Léstar. Una vez más, la esposa del príncipe Guillermo se dio un baño de más así. Demostró a los allí presentes porque es uno de los miembros más populares. De la familia real británica. Además, la revelación de que Meghan Markle había hecho llorar tras una discusión no ha hecho más que incrementar el cariño y respeto que el pueblo siente hacia ella, en detrimento de las críticas que asoman a la duquesa de Sussex. Gracias por ver el video.